Acabo de recibir noticias frescas de mi país, noticias frescas de mi país. Hola a todos amigos, seguidores de este canal en uno y otro hemisferio. En estos últimos días hemos estado viendo como un príncipe puede ser llevado a error por una flor. Algo que es bastante humano, pues de humanos es errar. De sabios corregir el error y de necios ocultarlo. En nuestro diálogo en defensa de la monarquía hemos visto como las reinas son la base fundamental de la misma. Como tienen que competir incluso entre las aspirantes a reina para lograr la propia monarquía. Siendo una sola la que quede al mando de todo. Las consecuencias negativas que tiene para la monarquía y el orden en su reino. El que los jueces que hacen justicia en nombre del rey se perviertan. Y hemos jugado a que es un rey para ti. Para mí un rey es un príncipe noble y valiente. Que transmite a las instituciones del Estado suporte, su determinación y firmeza a la hora de defender el Estado. La propia monarquía que es el bien jurídico del propio Estado. Lo que nos garantiza a todos la igualdad y la justicia. Finalizamos este vídeo dando paso a un desfile de la legión. Atentos todos a la de tres pobrecitos. Uro. Os. Es. Pobrecitos, maridos y felices, que tenéis de atentos como un carnero. Viviréis contentos y felices. Alistados al tecio de extranjero. Son tres pesetas. Bien comido y bienvenido a nuestra fama de león. Aunque seas un cabrido en la legión. Comida sana y abundante. La que da en el tecio de extranjero. Cocinada por cuatro o seis vacantes. A los cuales llamamos los rancheros. Una soquita. Un cojidito. Y la cabeza. De un besudito. Y un vasito de vino peleón. Ese es el menú de la legión. Yo no sé qué se ha creído. En el tecio de extranjeros. Que los tienen comparados con peones camineros. Po, po, po. Po, po, po. Desde que se inventó el pico y la pala. Con el pico y la pala nos están dando la lata. Desde que está presente tres picos rompió. Y al día siguiente pasó al pelotón. Y ese otro de su pueblo se lajaba de sereno. Con el hambre que pasaba se alista entre el extranjero. Po, po, po. Po, po, po. Acabo de recibir chimpón. Acabo de recibir chimpón. Noticias cerca de mi país. Noticias cerca de mi país. Se está poniendo España en las malas condiciones. Que se está desarrollando el premio de maricones. Como siga así la cosa. Cuando a poco disimulo. Se va a hacer pequeño el mundo para ir a tomar por culo. Comprate una gaba, ¡Bienvenida! 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 ¡Bienvenida!